Centro Democrático demandó decreto que prohíbe venta de carbón a Israel. El senador Miguel Uribe señaló que el partido político solicitó al Consejo de Estado tomar medidas cautelares con urgencias. El senador Miguel Uribe de Urbay afirmó durante la tarde de este martes que junto a la bancada del Centro Democrático se presentó una demanda en contra el decreto que prohíbe la venta de carbón a Israel, la cual empezó a regir a partir del pasado 22 de agosto. De igual manera, en la demanda le fue solicitado al Consejo de Estado que se establezcan medidas cautelares de manera urgente sobre la prohibición de exportaciones, argumentando que la decisión tomada por el gobierno Petro impacta de manera severa a la región caribe. Solicitó respetuosamente que se decrete como medida cautelar de urgencia la consagrada en el número 3 del artículo 930 del DBACA, consistente a la suspensión provisional del decreto 1047 de 2024, por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a traer, se lee en la solicitud, agregando que en el acto administrativo el cual se demanda impone una prohibición que afecte a la libertad de empresa, además de las económicas que se encuentran garantizadas en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, además de, según indica el documento, perjudica de manera económica a las empresas del sector carbonífero, de la misma forma que las finanzas públicas. Por lo tanto, se torna imperiosa la suspensión del acto administrativo demandado hasta tal que un Consejo de Estado propiera el fallo correspondiente, puntualizó. Por otro lado, en el decreto firmado por la Casa de Nariño se estableció que la prohibición tendría vigencia hasta que el país cumpla cabalidad las órdenes de medidas provisionales previstas por la Corte Internacional de Justicia o la crisis de gas.